En este vídeo aprenderás cómo crear una cuenta de Instagram en Android. El proceso es realmente simple y es similar tanto para Android como para dispositivos iOS. Así que primero asegúrese de estar conectado a Internet. Y una vez que esté conectado a Internet, vaya y toque su aplicación de Instagram. Así que tócalo. Entonces, una vez que toque la aplicación Instagram, luego toque la opción de registro y verá esta página. Así que primero te pedirán que ingreses o elijas tu nombre de usuario. Así que escriba cualquier nombre de usuario. Después de eso, toque el botón siguiente. Y ahora ingrese una contraseña. Después de eso, toque el botón siguiente. Nuevamente toque completar registro. Así que aquí te pedirán que encuentres amigos de Facebook. Si desea conectar su cuenta de Facebook con su cuenta de Instagram, toque conectarse a Facebook. Le mostrará automáticamente sugerencias de sus amigos de Facebook en su nueva cuenta de Instagram. Pero en mi caso, estoy tocando Skip porque no quiero conectar mi Facebook con esta nueva cuenta. De nuevo tocaré en Skip. Bien, así que agrega un perfil. Foto. Si toca agregar una foto, esto abrirá una galería. Abra su galería y puede seleccionar cualquier imagen para establecerla como su foto de perfil. Pero por ahora estoy tocando Skip. Así que la nueva cuenta ha sido creada. Así que este fue el proceso por el cual puedes crear una cuenta de Instagram en Android. Si encuentra útil este vídeo, le guste compartir y suscríbase antes de irse. Gracias.